Y para todas las académicas, la anuación a su venil les acaba Enlace para ti mi amor Y como la mueve Y siéntelo mi amor Linda sacradeña, me dejaste por este amor Siempre yo te di, todo mi corazón Cuando ya tú vuelvas, yo te esperaré Siempre te amaré, no te olvidaré Y Gonzalo Así de amor Linda sacradeña, me dejaste por este amor Siempre yo te di, todo mi corazón Cuando ya tú vuelvas, yo te esperaré Siempre te amaré, no te olvidaré Siempre te amaré, no te olvidaré Y Gonzalo, mi amor ¿Y por qué me dejaste? Cuando te conocí Me hice dueño de ti Linda sacradeña, ¿por qué me dejas así? Cuando te conocí, me enamoré de ti Linda sacradeña, ¿por qué me dejas a mí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!